El diputado Contigiani tiene la palabra el diputado Contigiani. Señor Presidente, la foto del actual Congreso de la Nación es una muestra de que determinadas visiones económicas necesitan de una democracia de baja intensidad, que no haya debate, que no haya compromiso, que no haya entendimiento y que no haya diálogo político. Es directamente proporcional a determinados intereses e ideas económicas y fundamentos. Tener un cierto parlamento y una visión de la política que haga el menor ruido posible. Este es el Congreso que expresa este momento del país. La política maniatada, la política encarcelada por fundamentalismos económicos y de mercado. Y no hablo de mercados productivos, que ojalá estaríamos en ese plano. Estoy hablando de fundamentalismo de mercados financieros, de rentismo financiero y de valorización financiera. Por eso lo primero que tenemos que hacer es rescatar la política. Pensemos como pensemos. Estemos donde estemos, tenemos que rescatar la política y la democracia porque no vamos a solucionar ningún tipo de problema en la Argentina. Y salir de este invierno parlamentario, de este frío político en el que transita nuestro país. Señor Presidente, octubre queda lejos. El cuadro económico y social de la Argentina se está deteriorando. Y tenemos que encontrar soluciones urgentes, inmediatas, para nuestros jubilados, para los productores, para los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores. Soluciones de aquí y ahora para salir de este momento mientras se va amasando la construcción política y ojalá la posibilidad de un acuerdo nacional que nos posibilite como país entrar en el sendero del desarrollo nacional. Pero mientras tanto tenemos que encontrar soluciones. Y es por eso que tiene validez todo este conjunto de proyectos de ley. Y es necesario debatirlo. No nos equivocábamos cuando en diciembre del 2017 decíamos que en la comparación de la fórmula de actualización de haberes jubilatorios, los jubilados iban a perder. Perdieron. Es una derrota catastrófica de la política y de todos nosotros. Perdieron. Pero además perdieron frente a la inflación. La inflación en medicamentos, señor Presidente, es un disparate, una inmoralidad. Ahora, si usted toma los productos y medicamentos que consume nuestro jubilado, y yo presenté un proyecto de emergencia sanitaria, aumentaron en promedio el 240%. E individualmente hay medicamentos que aumentaron el 500%, el 400%. ¿Dónde está la política y el gobierno nacional aplicando las leyes de defensa de la competencia, de defensa al consumidor, parándose arriba de los laboratorios y diciéndoles, señores empresarios, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la justificación que aumenten los medicamentos como están aumentando? Lo mismo en el término de inflación de alimentos. Una estructura oligopólica que no se puede explicar, lo vemos actualmente en la lechería. Una lechería en achicamiento, concentración industrial, una cadena de valor que no funciona. ¿Quién paga el pato en la góndola? El pueblo argentino, los consumidores, los trabajadores, la clase media, hay que pararse arriba, por eso necesitamos de la política pública, necesitamos de una democracia de alta intensidad. La Argentina, señor Presidente, está en una trampa, y la trampa es de carácter monetarista. ¿Sabe cómo funciona la trampa monetarista? Creen que el problema es un tema eminentemente de déficit fiscal, pero además de eso, que para solucionar ese problema, solo se hace con la restricción monetaria. La restricción monetaria en este país lleva a tener tasas de interés altas. Las tasas de interés altas nos llevan a una burbuja financiera. La desregulación de la cuenta de capital nos llevan a que entren inversores de afuera, todo es especulativo. Se van del peso, presionan el dólar, el tipo de cambio se recalienta, aumentan los precios de alimento, de medicamento, las tarifas, porque dolarizaron y privatizaron la determinación de las tarifas, y rápidamente el gobierno necesita auxilios financieros. ¿Dónde caemos? En el endeudamiento internacional. No hay estrategia posible con esta receta fracasada del monetarismo. Yo invito a todos, a los que creen en la política, aún en el oficialismo, porque sé que hay personas de buena voluntad y corrientes políticas que respete, que respeto mucho. A que imponderemos la política, a que imponderemos las políticas públicas, a que tengamos un diálogo de partido político, a que encontremos soluciones en forma inmediata, a que dejemos atrás las recetas monetarísticas fracasadas. Y a los tecnócratas, a mandarlos a tercer, cuarto plano, a que escriban solamente eso. Pero la decisión política de la Argentina tiene que pasar por un proceso de acumulación interna que nos permita en la estructura productiva agregar valor, trabajo, industrialización, para controlar precios, para tener mayor producción y una Argentina mucho más llena de esperanza. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.